Buenos días a todos, espero que tengan un estupendo día. En el día de hoy tenemos un tema estupendo, un tema que es inagotable, entonces nos referimos al tema de la desinformación. Transparencia Venezuela desde hace ya dos años empezó a darle vueltas, a ver cómo trabajaba, cómo aportaba a la discusión acerca de la desinformación. En principio empezamos a ver la posibilidad de actuar en contra de las noticias falsas, las conocidas como fake news en el mundo, pero nos dimos cuenta que no bastaba con hacer una aproximación a las noticias falsas, había que considerar el tema en toda su dimensión. Y por eso desde hace ya un año, yo creo que ya tenemos un año, abrimos, bueno ahorita en este mes creo que se abre, se cumple el año de la apertura de uno de nuestros programas estrellas del año pasado. No solamente ha desarrollado un trabajo estupendo con un equipo realmente destacado de profesionales, sino que además han logrado acuerdos internacionales y ya es parte de algunas redes. Además de eso, Transparencia Venezuela ha desarrollado dos programas importantes en el tema de esa información. Uno, con apoyo de Espacio Público, la ONG aliada nuestra desde hace muchos años, dedicada al tema de libertad de expresión y protección de periodistas. En ese, con Espacio Público desarrollamos todo un programa que empezó con una investigación, que dio a luz un interesantísimo programa de capacitación, que no solamente tiene el informe que está a su disposición en la página de Transparencia, sino que además hay un programa de capacitación en Campus Transparencia, la plataforma e-learning que tiene Transparencia Venezuela. Pero además tenemos otro estudio, un estudio que aún no hemos presentado y que les empezamos a mencionar hoy como primicia, como dicen los periodistas. Y es un estudio que realizamos con la Universidad de Navarra, acerca precisamente de desinformación y del impacto que tiene en la vida política. Pero en el día de hoy quiero darle gracias a Naive Sánchez, nuestra maravillosa coordinadora en el Estado Lara y en la coalición anticorrupción, por levantar el tema de la desinformación en el área de salud. Y para eso pues doy la palabra a Yonaide y bueno, espero que disfruten este espacio con tres grandes, tres importantes panelistas que tenemos hoy, que espero que Yonaide les presente en detalle, pero que quiero agradecer y mandarle todo mi cariño a una persona que es muy especial para mí, que es Gustavo Villasmil, antes de que Yonaide les haga la presentación de los estupendos panelistas. Espero que sea útil este espacio y que podamos seguir discutiendo acerca del impacto de la desinformación y el papel que tiene la desinformación en la destrucción institucional y en la corrupción en Venezuela. Muchas gracias y buenos días. Efectivamente, nosotros hoy queremos hacer un abordaje distinto del tema de la pandemia, de COVID-19. ¿Por qué distinto? ¿Por qué distinto? Porque nosotros lo queremos mirar como un problema comunicacional y lo queremos mirar como un hecho político, porque la desinformación es un hecho político, la opacidad es una política en Venezuela. Entonces nosotros queremos esto desde ese punto de vista. Cuando estábamos discutiendo los contenidos de hoy con nuestros panelistas, yo pude recoger un texto que me parece que expresa muy bien ese abordaje que queremos hacer hoy. Y decían, COVID-19 ha llegado a ser lo que hoy es y lo que será, no solamente porque es un hecho biológico viral que ataca al ser humano, sino precisamente por el fenómeno de opacidad y desinformación que significa COVID. Diversos organismos internacionales han estado alertando acerca de la necesidad de proteger la transparencia de la información, sobre todo en casos de emergencia sanitaria y humanitaria, como el que estamos viviendo. Específicamente, hace una semana, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información elaboró una propuesta de principios que tienen que ver con la protección del derecho al acceso a la información pública y que, entre otros asuntos, destaca la necesidad de permitir el acceso de la información a poblaciones vulnerables, de no generar medidas generales para toda la población cuando de este derecho se trata, de fomentar la transparencia activa. Pero también, el 27 de abril, las organizaciones, los miembros de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza por el Gobierno Abierto publicaron un extraordinario comunicado sobre transparencia y COVID-19 y los riesgos que podrían estar allí para abrir un gobierno, destacando también la importancia que tiene la protección de una gobernanza que tenga que ver con el tema de la transparencia. Eso para nosotros es un asunto fundamental. Y han alertado acerca de que muchas de las medidas que se han tomado son necesarias, pero otras pareciera que responden a otras lógicas que no tienen que ver con la protección de la salud y la vida de las personas. COVID es, por supuesto, un hecho sanitario, pero COVID-19 es un hecho político. Es una manera de manejar la información que cambia según estemos hablando de contextos autoritarios o de contextos democráticos. Y también responde a intereses y a demandas distintas. Puede ser una estrategia para exigir más democracia, pero puede ser también una manera de mantenerse en el poder. Para hablar de todo esto, nosotros contamos hoy con tres extraordinarios ponentes a quienes desde ya agradezco que nos acompañen. Y los voy a presentar en el orden en el que ellos van a intervenir. Gustavo Villasmil es médico internista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y es un médico muy particular porque tiene una maestría en Administración Pública, otra en Administración de la Salud y es doctor en Ciencias Políticas. Así que ya ven qué cosa tan interesante vamos a tener hoy aquí con él. Fue secretario de Salud de la Gobernación del Estado Miranda entre el 2008 y el 2015 y secretario de Salud de la Municipalidad de Batuta entre los años 2004 y 2005. Es profesor universitario de las Facultades de Odontología, Medicina y Ciencias Jurídicas de la Universidad Central y es autor de un texto muy interesante que se llama Soluciones Privadas para Problemas Públicos. Además de ser el entrevistado de un texto del periodista Roberto Yusti que se llama Del mal que vas a morir. Bienvenido Gustavo. También está con nosotros Ana Carolina Griffin. Ana Carolina, encantada de que estés aquí con nosotros. Ella es periodista de la Universidad Central de Venezuela, ha trabajado en diferentes plataformas comunicacionales, se ha especializado en información internacional. Ella ahora se ha dedicado en los últimos años al periodismo de investigación y desde el año 2019 es la jefa de redacción de nuestro portal de verificación de información de Transparencia Venezuela, Espaja.com. Bienvenida Ana Carolina. Gracias. Tenemos además al profesor Isaac Naon Serfati, quien está con nosotros desde Canadá. Bienvenido profesor, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, el profesor Serfati es profesor, escritor y consultor en áreas comunicacionales no convencionales, como la comunicación de crisis, la comunicación de situaciones de emergencia, la comunicación aplicada a la responsabilidad social empresarial. Él ha desarrollado un enfoque comunicacional que lo llama no estratégico para la comunicación y además desarrolla lo que él llama comunicación sensible, que es la comunicación que estudia de qué forma opera en los sentidos para que nosotros construyamos la visión que tenemos del mundo y de los demás. Sin más demora, demos la palabra al doctor Gustavo Villasmil. Yo quisiera, conforme les conversé con Yonaide, preparamos este encuentro, ofrecerles una suerte de idea a fuerza. Yonaide ya la ha usado. Y tiene que ver con lo siguiente. COVID-19, COVID-19, COVID es coronavirus disease 19, o sea, enfermedad por coronavirus del año 19. O sea, es la sigla que resume ese nombre. El COVID-19 es lo que es hoy en día, lo que llegó a ser, lo que va a ser todavía. Entre otros factores, no solamente atinentes a la ecología médica, tiene mucho que ver con la aparición de estas enfermedades básicamente respiratorias allá en la China continental. Eso tiene una serie de determinantes, incluso antropológicos, que pudiéramos en otro momento. Más allá de la biología, de la geografía, de la antropología, COVID-19 es y ha llegado a ser lo que es hoy y será lo que todavía nos aguarda, en virtud, entre otras cosas, de un manejo absolutamente objetable de información sensible, de vitalísimo interés a los efectos públicos sanitarios. Toda vez que la información epidemiológica, que es la que uno amanece revisando todos los días en el hospital a ver cómo amaneció el contexto, fue convertida de la noche a la mañana, por gobiernos de signos muy claros, por cierto, en información de seguridad de Estado. En el caso venezolano es paradigmático en ese sentido. Quisiera rápidamente, para abundar en esta idea central que les ofrezco, repasar rápidamente algunos aspectos históricos sobre esta situación. Los primeros enfermos que se diagnosticaron con esta enfermedad, que es, aquí hay otra sigla que aparece mucho, enfermos por una neumonía a causa de un virus cuyo nombre es SARS-CoV-2. Ese es el agente responsable de la producción de COVID-19. No son exactamente iguales. SARS-CoV-2 es el agente que enferma. La enfermedad se llama COVID-19. Los primeros enfermos por este agente, los primeros enfermos de COVID, se diagnosticaron en, como se sabe, en la ciudad china de Wuhan. Y fueron ya evidentes a principios del año, del diciembre del año 19. Es importante tenerlo en cuenta. Un colega oftalmólogo que quedará para la historia, el doctor Louis Wey-Hang, probablemente el primer médico en el mundo que llamó la atención acerca de la aparición de un número inusual de casos de enfermos de neumonía por un nuevo coronavirus que se parecía en algo a uno que ya habían visto los chinos en el año 2002. Hace el reporte correspondiente. Los oftalmólogos, incluso él termina enfermándose de esto, porque los oftalmólogos trabajan en un área, pues, muy crítica para el contagio. Y la respuesta que da el régimen chino es poner preso al colega, combinarle a una de estas autocríticas de tipo revolución cultural de Mao Zedong, todo lo cual además se saldó con la enfermedad de este colega y que eventualmente moriría a causa de COVID-19. Todo principiando con el hecho, o sea, que es parte de nuestro quehacer cotidiano, de participar a los colegas, mira, estoy viendo un tipo de enfermedad que se parece mucho a aquella del 2002, pero con una frecuencia inusitada. Eso terminó con la carrera y vida de este colega chino. La república o la llamada República Popular China sabía de COVID-19 por lo menos desde diciembre del año pasado. La República de China, con sede en Taiwán, que es la verdadera República China, por cierto, otro tema para otra discusión, lo informó al sistema OMS, en la cual creo que tiene acceso como observadora, no como Estado miembro, por lo menos desde esa fecha. Y hay constancia documentada de ello. Tanto OMS, y lo digo con la responsabilidad del caso, como naturalmente el gobierno chino, incurren en lo que, en mi concepto, es un caso claro de reticencia dolosa de información. Sabían lo que estaba pasando, sabían a lo que estaba conllevando lo que estaba pasando, lo supieron con suficiente antelación, y no lo compartieron con más nadie, porque para ellos esa no era información epidemiológica, esa era información de Estado. Eso tuvo su expresión también aquí en Venezuela, que es a donde quiero entrar. Porque también el Estado venezolano incurre en una reticencia de información de ese carácter, cuando, en primer lugar, se constituye él el único origen legítimo de cualquier información al respecto. En otras palabras, si el Estado venezolano no lo dice, en Venezuela no está pasando nada. Quiero citar en un preguntamiento lo que dijo mi colega y buena amiga, la profesora María Eugenia Landaeta, que es la jefe de servicio de infecciosas del Hospital Universitario de Caracas. Cuando declaró a El Universal el 24 de abril que ellos, viendo no menos de 60 casos diarios de enfermos sintomáticos respiratorios, y habiendo tomado muestra para la demostración del virus SARS-CoV-2, en por lo menos 10 de ellos, cada día nunca tuvieron acceso a uno solo de los reportes de laboratorio en un estudio cuya tecnología está en manos exclusivas del Estado vía el Instituto Nacional de Higiene y Rafa de Energía. En otras palabras, si no hay información, si no se produce información, no hay hecho alguno sobre el cual informar. Eso es, esa práctica que es muy propia de este tipo de régimen, pues fue la que se dio, en la que incurrió el Estado venezolano. Segundo lugar, a eso agrégase la diseminación, la modalidad de diseminación de este informe. El gran ausente, en principio, el ministro del rango. Los voceros militares que en su vida habrán estudiado que es una partícula legal. Bajo una premisa comunicacional muy peligrosa en el manejo de situaciones de salud pública, que es aquella en virtud de lo cual, ojo que no ven, corazón que no son. Pero a esos dos elementos hay que agregar un tercero, que es un tratamiento absolutamente informal de una precariedad técnica marcada de lo que tiene que ver con la administración de toma de decisiones concretas a propósito del problema COVID-19. Usted va a un hospital venezolano y no está pasando nada. El personal médico sin el equipo de protección personal. Las instalaciones sin agua incluso, sin aire acondicionado, las instalaciones llamadas a alojar enfermos en aislamiento, lo acabo de saber de hospitales tan importantes como lo del Estado. suyo. Además, es que no solo no hay información, no solamente se disamina tardía e inadecuadamente la información por la vía de ruedas de prensa nocturnas en cadena nacional, sino que además está prohibido conjeturar a partir de la información que se tenga para tomar decisiones a la cabecera del enfermo, que es finalmente el campo de batalla último de esta y de cualquier otra epidemia. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas que estas tres actitudes, que estas tres estos distintos accionares del Estado venezolano están trayéndonos a los que hemos visto enfermar y morir a venezolanos por el tracazo? En primer lugar, que, como decía, creo que era el general Torrijos en Panamá, decía que en estas cosas en política y en política sanitaria no debe ser la excepción, no hay sorpresas, lo que hay son sorprendidos. O sea, es insólito, sorprende ver la perplejidad, la cara de asombro que personeros del régimen venezolano hoy en día muestran por los medios, por los poquitos que quedan, sobre una realidad que está corriendo en el mundo desde principios de diciembre del año pasado y sobre la cual advertimos, creo que suficientemente desde hace por lo menos dos meses y quiero citar aquí dos estudios fundamentales, de lectura fundamental. En primer lugar, el estudio de modelación matemática de mi colega, buen amigo, el pediatra y epidemiólogo de la Universidad Central, el profesor Alejandro Ríquez y, como no, el ya hecho célebre, también en una de estas cadenas, informe emitido por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, metodologías técnicamente inobjetables que son de las que se han servido gobiernos como Corea del Sur, Israel, los países nórdicos, Islandia, Chile, los países incluso con nuestra región están teniendo algún éxito en esto, nosotros no, para tomar sus propias decisiones y administrarlas. Se han puesto, y en San Juan quiero destacarlo, se han propagado algunas especies muy peligrosas. En primer lugar, esto es un COVID-19 es un problema de ricos que vinieron con un cierto vuelo de Iberia. Eso no es cierto. Tuve el penoso deber de diagnosticar el primer caso de transmisión comunitaria en Venezuela. Dos, la cuarentena se acaba porque el virus pasó del ánimo largo en Venezuela. El virus está ya circulando intensamente en el país y por eso el intenso, la importante, el incremento del número de casos en los últimos días. Y tres, aquí la cosa va a ser leve por la cosa tropical y el calor y el sol, lo cual denota una falta de seriedad por no decir que conocimiento imperdonable. Por último, la epidemia y sus consecuencias, principalmente lo que tiene que ver con el aislamiento domiciliario, amenaza con empezar a ser instrumentalizada como herramienta de control social y político en medio de una situación que está cruzada transversalmente por otras muchas crisis. Alimentos, abastecimientos, combustibles. Es crear eso que mi buen amigo Carlos Alberto Montaner llamaba una perfecta jaula soviética de barrotes invisibles, pero créanme, absolutamente inexpugnables. Esto por no mencionar daños colabitables, como es el tema de la escolaridad perdida, la profundización de la crisis de los servicios, la material quiebra de mucho emprendimiento pequeño, que es lo que le estaba dando algo de oxígeno a una economía agotada como la venezolana. En conclusión, la información tanto especializada como dirigida al público general, en tanto que recurso vital para la toma de decisiones no solamente en hospitales, en consultorios, también en comercios, en pequeños negocios, en nuestros propios hogares, está en manos del gobierno. Se sabe lo que el gobierno quiera que se sepa, en consecuencia opera una suerte de mecanismo robeliano que trata de materializar una verdad oficial que quien no la cate y quien no la asuma le ofrecen golpes a su puerta como aquella película de Saderman que fue lo que le pasó a los académicos. Finalmente, quisiera terminar diciendo y ahora sí concluyo que aquí mala, pobre o nula información en manos de las comunidades sanitarias, profesionales, pero en manos de la colectividad se va a traducir mis estimados en más enfermos y en más muertes porque esta condición llamada COVID-19 sorprende a Venezuela en su punto más bajo desde el punto de vista social y sanitario desde la creación de la sanidad venezolana en 1936. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, han quedado digamos perfilados ya los abordajes que vamos a hacer de este tema aquí hoy, la pandemia y la información como un hecho político. vamos sin demora a escuchar a Ana Carolina Griffin para ver qué es lo que ESPAJA tiene que decirnos respecto al tratamiento de la información. Adelante. Buenos días, les comentaba que bueno, uno dice aquí buenos días, pero con el mundo de la virtualidad posiblemente estemos dirigiéndonos a gente que ya está en otras horas del día, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco queríamos conversar sobre el impacto que ha tenido la información de coronavirus en una página que trabaja noticias potencialmente falsas, ¿no? En este caso, pues me presento el caso de ESPAJA, que es el caso que nosotros manejamos directamente y yo creo que es importante antes de meternos en cómo ha sido el tratamiento de las noticias en ESPAJA un poco definir o ver cuáles son las características del tema coronavirus que lo hacen tan susceptible de ser un tema muy propio para las páginas de verificación, ¿no? Es un tema nuevo, el COVID-19 es una enfermedad nueva, relativamente nueva, entonces es bastante susceptible de que hayan informaciones y contrainformaciones una vez que se hagan las investigaciones. Como es un tema que genera mucho temor porque es un tema que tiene que ver con la salud y mucho más allá de la salud con la posibilidad de morir, es un tema muy apetecible para para ejercer poder a través de él, ¿no? Porque es un tema que genera mucho miedo, entonces a través de ese temor que está en capacidad de generar ese tema por el desconocimiento, pues es muy apetecible para algunos gobiernos autocráticos que han tenido en él un un punto o un bastón allí de fuerza para manifestar y para controlar algunas de sus poblaciones. Entonces yo creo que estas dos características hacen del tema un tema muy visible en las páginas de verificación. En el caso de Espaja, el comportamiento de las informaciones de coronavirus no es distinto al comportamiento que hemos hecho del resto de las informaciones potencialmente falsas, ¿no? Y sobre todo no es distinto porque es que aquí no se está aplicando una política diferente por parte de los entes gubernamentales en el tratamiento de la información. La política de opacidad que está presente en todos los otros ámbitos del tratamiento de la información desde el gobierno no es diferente en el caso de coronavirus. Es exactamente igual. Entonces nosotros hemos registrado desde el mes de febrero y allí hicimos más o menos tomamos el 21 de febrero que es el momento en que comienza a ser mucho más visible la información de coronavirus en el país hasta el 22 de mayo y tenemos que el 46% de las verificaciones que se realizaron en Espaja tienen que ver con el tema del coronavirus. Entonces el coronavirus ha tenido un impacto muy importante dentro de nuestra página y ha tenido un impacto muy importante porque es que nosotros estamos trabajando sobre todo en estos últimos meses no tanto con las decisiones editoriales para poner en página las informaciones sino con lo que nos llega a través de WhatsApp que de alguna manera lo que este 46% representa la preocupación de la gente en cuanto a las informaciones que ellos consideran potencialmente falsas. Entonces de ese 46% que hemos verificado y que corresponden a informaciones de coronavirus el 57% resultaron falsas. ese 57% viene siendo más o menos el mismo porcentaje de informaciones falsas que nosotros hemos registrado a través de la historia de la página. Nosotros tenemos un porcentaje de informaciones falsas del 60,3% desde que comenzó la página hasta ahorita. Es decir que no hay una gran no hay una gran diferencia entre el tratamiento si se quiere del coronavirus y el resto de las de las informaciones. Claro no estoy hablando específicamente estas informaciones no son específicamente emanadas o los voceros no son solamente personeros del gobierno aquí hay informaciones de las que ruedan por redes que no tienen incluso autoría ¿no? entonces eso es importante hacer la 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 diferenciación y otra cosa que nos hemos que nos hemos dado cuenta dentro de esta dentro de este es el manejo eso en cuanto a números ¿no? Pero ya si hiciéramos un análisis un poco más cualitativo de la información las informaciones que tienen que ver con voceros del gobierno en relación a coronavirus este no solamente tienen una hay una gran opacidad en torno al manejo de cifras sino que cada vez que se presentan las cifras se utiliza el tema se aprovecha pues el escenario para manejarlo políticamente por ejemplo no es solamente decir que que hay x número de infectados en coronavirus y que posiblemente es cierto o no no lo sabemos sino que además se aprovecha para por ejemplo decir que en Colombia Colombia es el gran generador de sospechosos y personas enfermas de coronavirus que están llegando a Venezuela o que en Colombia el gobierno de Uribe ha manipulado las cifras o que en Colombia la gente se está muriendo escuchamos una vez a Maduro decir que en Colombia o a no sé si fue creo que fue a Jorge Rodríguez decir que en Colombia la gente se moría en las calles ¿no? entonces además de la opacidad en cifras hay un manejo político de la situación ¿no? entonces bueno básicamente esto ha sido la experiencia de Espaja con el tema del coronavirus y no es esa curva de la que ellos por cierto de la que ellos hablan en materia informativa en Espaja si se ha logrado aplanar porque el tema del coronavirus ha tenido una curva ascendente durante el mes de marzo pero en abril y mayo ha venido bajando y ha venido bajando porque el resto de los problemas del país es tan preocupante para la gente o quizás más que coronavirus entonces el tema del coronavirus ha tenido un descenso frente a otros temas que la gente está solicitando como gasolina por ejemplo agua electricidad y alimentación entonces la gente se están creando muchísimos fake y en torno a temas colaterales al coronavirus posiblemente en otros si hiciéramos esta experiencia con otros portales de otros países el porcentaje de verificación en temas de coronavirus para ellos en este momento quizás sería mayor pero para nosotros los otros temas que tienen que ver con la cotidianidad del venezolano son tan preocupantes que toman mucho protagonismo dentro de las verificaciones que hace Espaja entonces la curva la curva informativa y de verificación del coronavirus ha venido aplanándose dentro de nuestro portal una de las cosas importantes también que una de las cosas importantes y que nos ha ayudado a potenciar de alguna manera todo lo que tiene que ver con información sobre coronavirus es la posibilidad de haber estado dentro de una red nosotros desde hace más o menos un mes y a propósito del coronavirus Espaja está en una red latinoamericana de verificación bueno una red latina de verificación porque hay países hay portales de España y Portugal y eso nos ha permitido ampliar el rango donde podemos llegar y nos ha permitido compartir información sobre coronavirus entonces bueno porque además los procesos de verificación son mucho más lentos que los procesos con los que se produce información información falsa y esto ha resultado pues bastante positivo para poder hacer frente a todo lo que tiene que ver con la lucha contra la desinformación de la epidemia en este momento yo creo que eso es básicamente nuestro lo que nosotros hemos registrado en cuanto a las informaciones de coronavirus y cómo las hemos venido tratando a lo largo de estos tres meses más o menos muchísimas gracias Ana Carolina increíble que a la gente le está importando más la gasolina la luz el gas aquellas cosas que comprometen su vida de todos los días antes que la posibilidad de enfermarse o que está pasando con la pandemia profesor Zerfati adelante lo escuchamos ya muchas gracias John Aiden muchas gracias a la invitación muy complacido de estar aquí con el doctor Villasmil y con Ana Carolina Griffin para reflexionar un poco sobre este tema desde el punto de vista de la comunicación y la política y yo rápidamente voy a entrar en digamos un poco lo que decía el doctor Villasmil en el corazón de mi propuesta para hoy que es el tema de la fragmentación de la información y voy a explicar de qué se trata la fragmentación de la información y cómo la fragmentación de la información contribuye a dos fenómenos uno a la opacidad obviamente pero otro un fenómeno que a mí me ha interesado estudiar mucho que es la impresión de transparencia o sea cuando sobre todo los líderes políticos y populistas transmiten la idea de que son muy transparentes y que al final están diciéndole la verdad a la gente y le están diciendo la verdad que otros no se atreven a decir y creo que es un fenómeno que conocimos con Chávez obviamente en Venezuela y que estamos viendo ahora en el mundo con otros líderes que siguen un poco el mismo modelo de líderes carismáticos o líderes populistas pero empecemos por la fragmentación de la información la fragmentación de la información es un fenómeno muy común en el área de la salud no es un fenómeno nuevo pero es un fenómeno en el que lo que observamos es la confrontación de puntos de vista distintos y muchas veces contradictorios sobre una misma enfermedad o condición lo he estudiado por ejemplo en el caso de la diabetes que no es una enfermedad infecciosa digamos es una enfermedad crónica y sobre la diabetes existe ese fenómeno de fragmentación de la información que tiene que ver con el origen de la enfermedad que tiene que ver con la mejor forma de tratarla que tiene que ver con la mejor forma de prevenirla etcétera etcétera pero este fenómeno obviamente se ha incrementado muchísimo en relación a la pandemia de COVID-19 y es un fenómeno que responde a lo que ya describía el doctor Villasmil y Ana Carolina es la propia dinámica de una enfermedad nueva que aparece ¿por qué? porque el conocimiento va evolucionando y vamos observando esas digamos esas contradicciones que van apareciendo en los medios que se van ajustando que se van confirmando y podríamos decir que en la ciencia de alguna manera progresa gracias a esas contradicciones y a esa fragmentación de la información así que hay una fragmentación que podríamos llamar legítima y comprensible que tiene que ver con la evolución del conocimiento científico pero hay una fragmentación que responde a intereses a intereses de todo tipo a intereses políticos a intereses económicos a intereses ideológicos y esa fragmentación hoy por hoy en el mundo se multiplica gracias a las redes sociales a las plataformas digitales y esa fragmentación obviamente contribuye muchísimo a la opacidad de la información y a veces esa opacidad está alimentada por instituciones que nosotros consideramos o pensamos que son respetables y voy a dar un ejemplo el uso de la mascarilla usar o no usar la mascarilla es un tema sobre el que hoy pareciera que hay consenso pero la misma organización mundial de la salud en algún momento dijo que no estaba aprobado que el uso de la mascarilla realmente sirviera para prevenir la enfermedad después tenemos a líderes políticos como Trump por ejemplo que a pesar de que el CDC que es su centro de control de enfermedades en Estados Unidos recomienda el uso de la mascarilla él insiste que él no la va a usar o por lo menos no la va a usar en público ahí hay un caso de fragmentación de la información ¿quién tiene la razón al final? no lo sé probablemente si es prudente usar la mascarilla pero todo este debate digamos en vez de darnos una visión unificada una visión consensuada de lo que habría que hacer lo que hace es reforzar posiciones distintas y evita un poco que en ciertos casos se sigan estos lineamientos comunes en salud pública otro caso tiene que ver con el tratamiento los posibles tratamientos toda la polémica alrededor de este medicamento para tratar la malaria la hidro ahí se me fue el nombre la hidrocloriquina pues un poco lo mismo o sea hay quien había un por ejemplo un médico francés que insistía mucho en que era un tratamiento eficaz y ha habido toda una polémica alrededor de eso y ahora pues sabemos que probablemente según algunos estudios ese tratamiento tiene un lado más oscuro que son los posibles efectos secundarios pero hay otro factor que alimenta la fragmentación de la información en estos tiempos de pandemia que son las teorías de conspiración las teorías de conspiración que están a la orden del día que atribuyen la pandemia a distintos factores de distintos intereses que este ha sido un virus creado por los chinos que ha sido un virus creado por algún tipo de poder mundial representado yo que sé por Bill Gates o George Soros para controlar el mundo o incluso la idea que finalmente esto no es tan grave y todo ha sido exagerado por los medios al final lo que quieren es que es controlar la sociedad todo este mundo de la conspiración también alimenta estas visiones contradictorias y qué hacer frente a esto qué hacer frente a esto yo creo que hay que ser primero muy prudente con la información obviamente yo creo que la duda metódica y el trabajo que hacen por ejemplo ustedes en Venezuela es fundamental en espaja.com que yo llamo desfragmentar la información o sea cómo navegar esta fragmentación desfragmentarla y cómo darle sentido a estas visiones opuestas y contradictorias por supuesto que también es muy importante identificar las fuentes confiables de información sobre todo fuentes autorizadas como nuestras academias en el caso de Venezuela o nuestras universidades o portavoces tan calificados como el doctor Villasmil o el doctor Julio Castro y una una tercera actitud o una tercera posición que hay que asumir frente a la fragmentación yo diría que es dudar de todo aquel que crea que tiene el 100% de la verdad porque en este caso nadie conoce el 100% de la verdad alguien que diga yo estoy seguro que esto es un virus originado en tal laboratorio en tal sitio y que esto lo pagó tal persona y no tengo ninguna duda al respecto o yo tengo yo estoy seguro que esto se trata con unas hierbitas y que lo que pasa es que los intereses farmacéuticos no quieren que sepamos eso todo aquel verdad que nos presente estas posiciones desde un punto de vista cerrado dogmático que no admite la duda que no admite la crítica también tenemos que dudar de eso es una estrategia aconsejable que yo llamo desfragmentación pero ahora quiero hablar del otro punto que es el tema de la transparencia entre comillas que puede resultar a veces engañoso y es la transparencia que muchas veces utilizan los líderes populistas para hacerlos creer que ellos nos están diciendo la verdad y que ellos están siendo auténticos en la forma de comunicarle las cosas a la gente esta es una transparencia o una impresión de transparencia que produce la impresión que al final este líder nos está hablando como quisiéramos que a nosotros nos hablen nos habla en el mismo idioma en el mismo lenguaje que nosotros quisiéramos escuchar confirma nuestras creencias por ejemplo con respecto a las teorías de la conspiración y además hace algo que yo creo que es muy peligroso que es por la vía de saturarnos de información en el fondo hace que no prestemos realmente atención a a ciertos datos a ciertas informaciones es lo que yo llamo la transparencia grotesca es un fenómeno que ha sido documentado obviamente en Venezuela lo conocimos probablemente en su cúspide con el liderazgo de Hugo Chávez que era el maestro de la transparencia grotesca no solamente en el uso de la palabra sino en el uso de la imagen pero lo estamos viendo en otras partes del mundo lo estamos viendo en este momento en Estados Unidos lo estamos viendo en países como Hungría que es la idea de transmitir una cierta autenticidad para darle la impresión a la gente que yo le estoy diciendo la verdad una verdad que otros no quieran no quieren que ellos sepan que ellos comprendan y eso es muy peligroso porque es la impresión de que hay realmente un líder que combate la gran mentira hay un líder que es capaz de guiarnos por el camino correcto y eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo porque aparte de obviamente ser típico de los líderes y los regímenes autoritarios tiende a anular un poco nuestro sentido crítico esa duda a la que yo me refería al principio que es fundamental para el trabajo de los periodistas o de personas como ustedes en transparencia que quieren producir eso que yo llamo la desfragmentación de la información así que muchas gracias y estoy listo para responder cualquier pregunta o comentario del público gracias a los tres por tan interesantes intervenciones tan sugerentes tenemos unas preguntas de nuestra audiencia que creo que también van a servir para complementar la una información de tanta calidad como la que nos han dado para Gustavo Villasmil qué opina de la flexibilización de la cuarentena justo en momento de aumento de contagios qué se puede hacer y qué se debe hacer otra se puede hablar de COVID-19 de algunas prácticas saludables en cuanto a COVID-19 en Venezuela en este momento desde el punto de vista de la salud y de las relaciones sociales en Venezuela es decir hay algo que se haya hecho bien en Venezuela creo que este es el sentido de la pregunta que hemos recibido ¿no? Doctor Villasmil también somos hoy más pobres menos saludables y menos libres que antes de COVID-19 para Ana Carolina ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante la opacidad y maquillaje de las cifras oficiales sobre la propagación del coronavirus? Y acá tenemos otra pregunta para Ana Carolina también en Venezuela tenemos un gobierno de facto y un gobierno interino ¿cuáles son las cifras oficiales? Para el profesor Isaac Serfati hay una infodemia en Venezuela es decir hay una sobreabundancia informativa y su rápida propagación entre personas y medios de comunicación ¿cómo combatirla? Los mismos voceros de la OMS y autoridades sanitarias han caído en declaraciones contradictorias ¿se alimenta en Venezuela este fenómeno comunicacional de la infodemia? Y otra pregunta para el profesor ¿cuál es el papel de la comunicación sensible de la que se habló en la presentación de este tema? Esa esa comunicación que parece que a través de los sentidos nos ayuda a estructurar nuestra visión del mundo y de los otros ¿no? Para quien quiera contestar nos preguntan ¿cómo se maneja el tema de la información en las democracias reales o en las consideradas democracias reales? No como un deber ser sino en el sentido de que ya sabemos cómo se manejan los regímenes autoritarios pero en las llamadas democracias reales ¿cómo se manejan? Y si tienen alguna información concreta del caso de México son las que tenemos hasta el momento tenemos profesores cinco minutos para responder estas preguntas ojalá que puedan ser breves para aprovechar lo más posible el poco tiempo que tenemos adelante podríamos empezar con el doctor Villasmil rápidamente a propósito de la interesante pregunta que nos llega desde México el gobierno de López Obrador intentó un viejo truco una vieja jugada en epidemiología que es apostar a la generación de lo que se llama en inmunología inmunidad de rebaño valga decir que se vaya produciendo el contagio entre los miembros de una determinada comunidad y determinadamente toda la población hasta que todos finalmente queden inmunizados después de haber pasado por una enfermedad leve lo mismo trató de hacer el primer ministro Boris Johnson allá en la Gran Bretaña y terminó en cuidados intensivos es muy peligroso jugar a creer que se la sabe una a todas en una situación como esta cuando estamos ante un patógeno nuevo SARS-CoV-2 es un patógeno que el planeta tierra no conocía en consecuencia ahí la llamada a la prudencia parece ser lo mejor por eso tuvimos y paso al segundo punto nosotros como grupo asesor de la Asamblea Nacional nunca dudamos incluso lo dijimos públicamente y hasta se nos criticó por ello en apoyar en acompañar el llamado al aislamiento domiciliario porque era la manera de el famoso aplanamiento lograr el famoso aplanamiento de la curva que era manejar el coeficiente de reproductibilidad de esta enfermedad va a decir el potencial que tenía un enfermo de contagiar a otros lo suficientemente de una manera lo suficientemente sostenida en un cierto tiempo para poder crear en ese tiempo aprovechar ese tiempo para crear las fortalezas sanitarias a las que Venezuela carecía y sigue careciendo porque ese tiempo se perdió miserablemente con un régimen dando ruedas de prensa por el canal 8 y no ocupándose de lo que tenía que ocuparse que era preparar los hospitales para cuando viniese lo que iba a venir indefectiblemente ante una enfermedad repito frente a la que la humanidad toda carece de inmunidad y que no se podía plausiblemente pensar que los venezolanos como hijos de Bolívar íbamos a ser la excepción también eso iba a llegar acá termino con el tercer comentario que se hizo nosotros acompañamos la medida de aislamiento domiciliario pero lo dijimos esto no es Italia que es la séptima economía del mundo ni España que es la número 19-20 que tienen regímenes de seguridad social que apuntalan que respaldan que apoyan al ciudadano en una situación de contingencia este lamento domiciliario lo estaba pagando cada economía doméstica en el seno de una macroeconomía posiblemente la peor manejada en el mundo una economía doméstica prácticamente de subsistencia y que vive de la remesa la gente que está en la calle en Petare municipio Sucre o que está en la calle en Catia no está en la calle porque es loca porque es irresponsable porque es ignorante o porque no atiende a la información que se le da no está en la calle porque para ellos contagiarse es una probabilidad matemáticamente medible en cambio abrir la nevera de casa y constatar que no hay nada que comer no es una probabilidad es una realidad entonces ellos prefieren pagar el riesgo o el costo que suponga el riesgo de asumir una probabilidad porque lo consideran dentro de una racionalidad absolutamente comprensible menor al riesgo de enfrentar a la realidad de no tener que llevarle nada a sus hijos y termino con esto el problema y esta pregunta se sitúa creo que más para Isaac y para Ana Carolina que es el problema del manejo de la información nos tocó estando frente a la sanidad de Miranda manejar H1N1 una enfermedad una epidemia fue muy importante pero con un virus ya bastante conocido por la humanidad y entendimos dos cosas una que bien conocida las mentiras tienen pies cortos porque finalmente todo sale todo aflora esto me lo dijeron los epidemiólogos de Taipei que manejaron SARS que fue muy parecido a COVID-19 allá en el año 2002 no mienta porque usted miente como dirigente sanitario un periodista le va a sacar el dato y lo va a dejar a usted le va a caer a usted se le va a caer una hoja de parra segundo lugar llamamos la atención acerca de el juego siniestro macabro de diopoder para usar el término aquel focultiano al que estaba acercándose más y más el gobierno tratando de hacer de la epidemia un factor de miedo omnipresente en la vida de los ciudadanos para atemorizarlos y con eso tenerlos en sus casas en un país donde no hay agua donde no hay luz donde no hay internet y donde no hay gasolina en tercer lugar contrastábamos la actitud del régimen venezolano y sus voceros con otras por ejemplo que a mí me pareció tan ejemplar como la de la señora Merkel en Alemania que salió diciendo por televisión aquí va a haber un poco de enfermo vamos a tener mortalidad importante por una enfermedad desconocida pero responderemos como una comunidad política que somos bueno esa es la diferencia entre el manejo de esta enfermedad con una letalidad relativamente baja entre las más bajas del mundo de la República Federal Alemana vis a vis no voy a hablar solamente del caso venezolano hablo del patético caso del gobierno de Estados Unidos de América del Norte en cuya crítica también emociono esto criticado porque entonces aquí hay que aplaudir las cosas porque vengan de la Casa Blanca no lo que está mal hecho el manejo de gestión de gobierno de una contingencia pública está mal hecho en el bundestraco está mal hecho en la Casa Blanca está mal hecho en la Flore está mal hecho simplemente y a nosotros nos duele porque somos los que vemos las consecuencias en los enfermos y termino con esta frase que viene de uno de mis santos protectores en el cielo que es el gran Ben Maimonides el gran exégeta y el gran médico del siglo XVI decía el gran Ben Maimonides no se hagan cuentas a la cabecera de los enfermos nadie va a ganar en una situación o con una situación de epidemia en Venezuela ni gobierno ni oposición las situaciones de epidemia son para atenderlas y evitar que sucumba el débil entre los débiles que es el enfermo muchas gracias tenemos poco tiempo Ana Garolina adelante tu micrófono por favor activa el micrófono gracias nos preguntan cómo enfrentar el maquillaje de las cifras el drama es precisamente eso que ante tanta opacidad no sabemos si es un maquillaje nosotros no tenemos la certeza porque no podemos comparar con cifras reales o cifras a las que podamos tener acceso o haya una transparencia suficiente como para poder hacer un análisis de las cifras que esas cifras están maquilladas nosotros presumimos que esas cifras pueden estar maquilladas pero al no tener con qué contrastarlas y no tener acceso a elementos que nos puedan dar seguridad sobre las cifras que se están manejando pues no sabemos entonces frente a eso la gran respuesta creo que es dudar siempre dudar detenerse y dudar porque no hay en este momento cómo contrastar las cifras hay cosas que nos parecen cuando estamos manejando información que nos parecen que no tienen base por ejemplo el número de pruebas que se hacen en el país cuántas pruebas son pruebas rápidas cuántas son PCR cómo es posible que se hagan 300.000 pruebas en el país y hay un solo instituto que es el Instituto de Higiene para hacer el cómputo de esas pruebas entonces eso nos genera muchas dudas ahora cómo las podemos la única forma es acceder a los datos acceder a la información y en esta situación no no se puede o sea tienen el juego trancado ninguno de los periodistas puede ser cuando se trata de ir al Instituto Nacional de Higiene está cerrado el acceso a la información está cerrado entonces ante eso lo único que queda es dudar y verificar en algunas páginas no solamente la nuestra aquí hay otras páginas muy serias de verificación está Cotejo Cocuyo Chequea hay páginas internacionales entonces esa es la única posibilidad en este momento que tenemos y la otra ¿cuáles son las cifras oficiales? si son las cifras que da el gobierno de Maduro o el gobierno interino hasta ahora las cifras que hay son las cifras del gobierno de Maduro entonces esas son las cifras oficiales creamos que son ciertas que son eso eso ya es otro otro cantar pero las únicas cifras que hasta el momento tenemos son esas que hasta ahora no las podemos contrastar o hacer un un seguimiento de ellas una cosa importante que a lo mejor gente que no está no le ha hecho seguimiento al tema de la información muy de cerca no se acuerda pero aquí en el año 2015 se dejaron de presentar las memorias y cuentas a la asamblea nacional que era el recuento y las bases más importantes de información que había en el año 2015 se dejaron de publicar los boletines epidemiológicos después que en el año perdón en el año 2016 después que se filtró un boletín epidemiológico que indicaba que había un 65% de aumento de mortalidad materna y 30% de mortalidad infantil entonces a raíz de eso el gobierno dijo pues no cierro el chorro y aquí no hay mayor información en el área específicamente en el área de salud pero ya se había generado en todas las otras áreas entonces no es fácil pues en este contexto tener información cierta muchísimas gracias Carolina profesor Cerfati vamos cerrando tenemos más preguntas pero el tiempo se nos acaba tres respuestas rápidas primero hay infodemia en Venezuela así como la hay en todo el mundo ¿por qué? porque obviamente estamos viviendo primero un fenómeno global estamos viviendo un fenómeno nuevo y en la época de las redes sociales donde todos de alguna manera somos participantes de esa infodemia o de esa digamos esa circulación constante de opiniones ideas información datos etcétera etcétera entonces si hay una infodemia es obvio en Venezuela el problema no es que haya una infodemia es que las fuentes que deberían dar información como la acaban de mencionar no están abiertas los periodistas no pueden hacer su trabajo las autoridades no dan una verdadera rueda de prensa en la que se pueda confrontar y hacer preguntas entonces hay una infodemia que además está alimentada por todo este fenómeno de opacidad que acabamos de describir lo otro tiene que ver con la comunicación sensible que lo mencionaron en la introducción y yo lo dijo en la introducción a mí me interesa mucho entender cómo las imágenes influyen la forma en la que nosotros percibimos este tipo de fenómenos y yo creo que las imágenes tienen un impacto enorme en este tipo de situaciones entonces cuando hablo de comunicación sensible también me interesa el sonido también me interesa pero en el contexto de otra investigación digamos incluso el tacto pero me interesa mucho el papel de la imagen y yo creo que una de las cosas que debemos estudiar es cómo las imágenes las imágenes de personas con mascarillas las imágenes de personas con un ventilador en una unidad de cuidado intensivo las imágenes de ciertas poblaciones de ciertos grupos de población las imágenes que vemos en Katia y en Petare de gente como decía el doctor Villasmil en la calle buscando resolver su problema diario de cómo tener dinero y comida yo creo que todas esas imágenes contribuyen a la forma en la que entendemos este problema tan complejo y por último alguien me preguntaba si el fenómeno de la transparencia grotesca es propio de los países autoritarios yo diría que no lamentablemente y creo que lo estamos viendo muy claramente y otra vez yo sé que a muchos no les gusta que se critique a Trump porque lo ven como un aliado de la causa de la libertad de Venezuela pero Trump probablemente es el ejemplo más claro de transparencia grotesca sobre eso tengo un par de textos escritos si les interesa y también me pueden contactar encuentran mi correo electrónico en las redes y me pueden escribir si les interesa que elaboren más al respecto así que muchas gracias bueno tenemos oportunidad de hacer unas respuestas muy cortas muy cortas Ana Carolina que aprendizaje hemos tenido desde enero tomando en cuenta que lo que sabemos hoy es distinto a lo que sabíamos hace unos meses los periodistas también pensamos que esto no llegaría profesor Cerfati los organismos se está haciendo alguna denuncia ante los organismos internacionales con respecto al tema de la opacidad doctor Villasmil que podemos hacer los ciudadanos en esta situación de vulnerabilidad e indefensión frente al régimen y a la desinformación y a los riesgos de corrupción que esto comporta para la vida de las personas muy breve por favor cada uno Ana Carolina bueno aprendizaje desde enero me supongo que lo preguntan desde el punto de vista de tratamiento de la información así es pues bueno que la opacidad no tiene límites no bueno este hay hay siempre situaciones donde donde puedes donde todo puede ser aún más 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 opaco ¿no? entonces y menos transparente y esto es una de las situaciones pues y sí creo que también en materia informativa con los resultados que nos dio Spaja leyendo un poco los resultados de Spaja es imposible o sea la gente responde a los temas que más le preocupan o sea puede ser que en el mundo el tema del coronavirus sea un tema muy de muchísima preocupación para el ciudadano común en Venezuela lo es pero lo es más la sobrevivencia entonces gracias eso es el un poco la lectura ¿no? que no necesariamente está tratado de la misma forma desde el punto de vista comunicacional y nos está dando una lectura de las preocupaciones de la gente a nivel de ciudadanía muchas gracias doctor Villasmil perdón si decía las medidas de autocuidado personal ya suficientemente conocidas y descritas tratar de favorecerlas de fomentarlas consolidarlas ya como ha visto en las familias esto va a durar y el estado venezolano carece el país todo carece de fortalezas incluso mínimas les doy un dato sobre corredor que lo dio mi maestro el profesor José Félix Oleta hace poco en Venezuela hay ciento un poquito más de cien ventiladores mecánicos disponibles a escala nacional eso lo tiene un hospital español de provincia en dos o tres hospitales eso lo puede tener un solo hospital en Ottawa exact eso es lo que está presente para todo el país con la mitad de esos equipos en Caracas y el resto a razón de un poquito más de dos para el resto del país de modo pues que eso nos dé la medida de hasta qué punto esta amenaza nos sobreviene en un momento de altísima vulnerabilidad además así cateada por la ausencia o absoluta carencia de soportes elementales en materia de servicios públicos nosotros y hablo por la comunidad médica en general vamos a estar aquí al lado de los enfermos para ofrecerle lo que tengamos en la mano no 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 se cuente con menos y de ahí para arriba lo que tengamos que atalear luchar y pelear para que no se pierda la vida de un venezolano que vive esta situación en un país como este en la región menos equitativa del mundo es Iberoamérica por eso es que se decía hace poco que el gran epicentro de esta crisis va a ser ahora Iberoamérica incluido por supuesto el Brasil está ya en la cabeza en el mundo porque además de todo el drama biológico epidemiológico esto le pilla en medio de un drama social que ya es endémico porque tiene que ver con la historia dolorosa de nuestros países muchísimas gracias doctor profesor Cerfati adelante bueno solamente rápido porque me decían si se ha denunciado ante los organismos internacionales la opacidad del gobierno de Venezuela creo que se ha hecho muchas veces antes de la pandemia organizaciones como Transparencia Espacio Público y otros han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los ataques contra la libertad de expresión eso se ha hecho mucho yo creo yo quiero revertir la pregunta yo creo que ahora también tenemos que denunciar algunos organismos internacionales que a veces no han sido muy responsables a la hora de informar a tiempo primero de ellos la Organización Mundial de la Salud que por intereses políticos por la influencia china probablemente decidió no informar a tiempo o no darle la importancia y no declarar la pandemia otra cosa es cómo se nombran las cosas y ellos evitaban nombrar este fenómeno como una pandemia por algo que había pasado con el H1N1 no voy a entrar en esa historia pero no fueron totalmente responsables y también a su brazo para las Américas a la OPS a quien hemos denunciado por otras cosas entre ellas por la famosa misión médica cubana en Venezuela y en Brasil donde se ha explotado a personas y se ha utilizado a personal de salud como personal prácticamente esclavo entonces creo que la pandemia es una oportunidad también para criticar el comportamiento de ciertas organizaciones internacionales que a veces no cumplen con su papel porque representan intereses que no son los intereses que corresponden a su visión eso responde a una pregunta que nos había quedado pendiente acerca de cómo queda la confiabilidad de organismos como la OMS o la OPS justamente bueno como vemos la pandemia ha sido vista en este foro como un hecho político y comunicacional que abarca incluso la gobernanza internacional queremos darle las gracias a nuestros tres extraordinarios panelistas que nos han acompañado hoy nos han dado una visión alternativa muy interesante que nos permite comprender el porqué de ciertas dinámicas que no responden a preocupaciones estrictamente sanitarias por la salud y la vida de las personas queremos invitarles para mañana a un quinto espacio de transparencia donde vamos a trabajar cuando la corrupción es el virus corrupción en el sector salud y los mecanismos para denunciar mañana 28 de mayo a las 3 pm el quinto espacio de transparencia y los mecanismos en el sector en el sector 2 2 9 10 10